La alianza entre la Universidad del Magdalena y el Sena Regional Magdalena sigue dando frutos. Esta vez, contribuyendo a la formalización de 17 proyectos de emprendimiento, se socializaron los resultados de la convocatoria Fondo Emprender 2022, de la cual 15 son liderados por egresados de esta alma mater. Los beneficiados recibieron recursos cercanos a los 80 millones de pesos cada uno, generando cerca de 85 empleos dignos, decentes, estables y formales en sectores como turismo, ganadería, alimentos y bebidas, electrónica, tecnología, artesanías y organización de eventos. Gracias al Capital Semilla, que gané la primera convocatoria cerrada de Fondo Emprender con la Universidad del Magdalena, logramos tener una sede con todas las condiciones para atender a nuestros clientes, para recibir nuestros mobiliarios. Con Capital Semilla podemos amplificar lo que ya veníamos haciendo y formalizarnos y tener ya el tema de Cámara de Comercio, la facturación electrónica. Como emprendedora y estudiante de la Universidad y egresada del Sena, me parece una idea excelente que se fusionen las dos entidades educativas y nos apoyen, sobre todo en las asesorías, con los recursos, porque cada uno tiene una idea, pero de pronto no tiene esas herramientas. Ha tenido un avance importante, hoy llevamos una ejecución de más del 50% en estos proyectos. Creo que esta alianza que ha sido muy importante y muy fructífera para las dos instituciones es un ejemplo también para mostrarle a la Dirección Nacional del Sena cómo cuando se trabaja de la mano, Universidad y Sena, se pueden generar impactos positivos sobre las comunidades. Los emprendedores han recibido el apoyo del Centro de Innovación y Emprendimiento Unimagdalena y compartieron los avances en la ejecución de sus iniciativas empresariales que agregan valor a la sociedad, fortalecen la cultura del emprendimiento y fomentan un sentido creativo de las diferentes profesiones. Aún más incluyente e innovadora.